Tengo de venido dinero Es caro y difícil vivir bajo presión Es poder de mi contradicción La gente no critica por mis modales Tengo unos gotes muy especiales Ellos habrán y me dan fecha Yo creo que no tengo la puerta fecha Es por mi cuerpo, me traje el atras Como tu cuora, como tu ladra Esta vaina me da todo Cache que es lo que me doy Es una manera de pecha Pero me traje el atras Se tengo un poco de dominador Me dijeron, como tu ésta Y va a ver con el culo para atrás No, 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 no se veía aquí Es malta Questa leo que te puse como te se veía por mi Este malta No, 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 no se veía aquí Es malta Si te llaman, te llaman, te llaman, te llaman, te llaman, te llaman Te llaman, te llaman ¡Mata! Te llaman, te llaman, te llaman, te llaman, te llaman ¡A tu mano! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Mato! El par de la cartilla, parecen gemelos Llegué con un piquete, fraco, cardos y su hielo Bueno, si viera mi padre, parecido un jaca Montañadero, patanal, está como un lacaciel Y así me fue más que mi padre, ganó el calfar Que siempre me vas a un ataque con un barco en el papel Que te vas a un un lleno por accidente Que te caiga en el baño de la silencio de su casa Que te daño con el disco, la peza que la caja en mi vida Que no tiene que ver con el corazón Que no te van a agarro cuando en su gaza Encontra las abaturas a mi miedo sin navaja No pudo para que imagina como sería vivir Oh my God, yeah No te veo que te produce y siempre te acolí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!